¡Vamos yo! ¡Y a bailar salido! ¡Gracias al canal de Monchi! ¡Aquí estamos! ¡Nos tienes, vengan caltecitos! Este gran botecito que tengo allá en la mar No lo cambió por nada, ni por ningún lugar Pasó desde esta fiesta, bebiendo sin cesar Con chicas muy hermosas, gozando de verdad Y lindo botecito, no tiene rival Cruz a los remolinos, no te lleven la van Y lindo botecito, no tiene rival Cruz a los remolinos, no te lleven la van ¡Vamos ahí! ¡Poca botito va a ser Gauri! ¡Que va a partir canta sabroso! Este gran botecito que tengo allá en la mar No lo cambió por nada, ni por ningún lugar Pasó desde esta fiesta, bebiendo sin cesar Con chicas muy hermosas, gozando de verdad Y lindo botecito, no tiene rival Cruz a los remolinos, no te lleven la van Y lindo botecito, no tiene rival Cruz a los remolinos, no te lleven la van ¡Revuelto de bacharaca! Lindo botecito, no tiene rival Cruz a los remolinos, no te lleven la van Y lindo botecito, no tiene rival Cruz a los remolinos, no te lleven la van ¡Eso!